Bueno, muy bien, estamos en esta mañana en Bromatología con Marcelo Rebocio que nos va a explicar un poco luego del acta que se le fue hecha a la Iglesia Evangélica Rescatando Vidas, si vas a explicarnos un poco, bueno, cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo y por qué Bromatología se acercó hasta el lugar. Hola, sí, buen día. Mirá, bueno, ante denuncias que hubo de público conocimiento ante, bueno, la orden del juez, nos acercamos el lunes alrededor del mediodía al lugar a contactar lo que se denunciaba, inspectores, personal de esta dirección y bueno, se contacta, bueno, había producto en mal estado para su posterior comercialización que son alrededor de 14 kilos cuales fueron decomisados hoy en día no se está elaborando, están haciendo refacciones y están a disposición del juez ante, bueno, su derecho a una réplica o sea, a contestarlo ante una denuncia, bueno, de esta índole digamos, hay predisposición de la parte de la Iglesia, bueno, de ordenarse y bueno, y del municipio, digamos, aparte también de colaborar y indicarle cómo deben trabajar, ya se había hecho en su momento y bueno, obviamente que ahora hay que tocar algunos puntos o retocar algunos puntos y nada, es solo la situación de hoy y esperando, bueno, una nueva orden del juez ante una posible nueva inspección y todo eso. Marcelo, ¿anteriormente se hicieron en algún momento otras inspecciones antes de esta denuncia? Sí, se habían hecho, hay inspecciones en el momento que se los habilita para comercializar o sea, no hay habilitación municipal porque depende de la habilitación de provincia las iglesias se manejan a ese nivel de culto a nivel provincial porque bueno, sabemos que hay personas con problemas sociales que esto colabore, bueno, pero tienen que tener una habilitación provincial nosotros, lo que hacemos el municipio, más que nada fue darle una oportunidad de trabajo para lo que estaban haciendo, que veían diariamente en la calle Hoy por hoy vemos que ya no están en la calle ellos ya no pueden salir a vender, ¿hay una restricción hasta lo que decida el juez? Sí, exactamente, hoy por hoy sí, no pueden hasta que no sea una decisión del juez y bueno, una decisión de un nuevo informe de nuestra área que estén en las normas higiénicas y sanitarias que correspondan para volver a comercializar Lo que encontraron fue entonces esta bolsa de 14 kilos de un producto alimenticio en mal estado ¿Este producto alimenticio era para tirar a la basura como nos llega a nosotros esa información o era para comercializar? Mira, existe el presunto, lo presuntivo digamos, yo digo, siempre digo o sea, yo no puedo, nadie me asegura que iba a ser, ni iba a ser comercializado entonces ante esa situación tengo que actuar pero bueno, el presuntivo sí, es cierto, el presunto, posiblemente entonces no puedo quedar con los inspectores o sea, directamente se decomisa sí, yo sí, la parte de la iglesia decía que no se iba a comercializar pero bueno, en eso no podemos ser livianos, digamos, en eso o sea, es blanco, es negro, o sea, se actúa, se saca o no se saca y fue así, lamentablemente no es bueno, digamos, pero, o sea, van tratando en sí, cuidando la salud de los posibles consumidores y esto es algo que seguramente el pastor y quien lo asesoren pienso que van a entender y tienen toda la potestad de su reclamo pero bueno, es cuidar a la salud de todas las personas y ya te digo, fue pesada y bueno, fue descomisado y bueno, y esperar ahora el descargo que se tienen que presentar ante el juez y el juez me dará la orden de los procedimientos a seguir En esa inspección que ustedes realizaron como autoridades municipales lo único que encontraron fue entonces esta bolsa con esto que bueno, que como vos decís es importante que ante la duda de que lo usen para consumo humano era importante decomisarlo ¿Fue eso lo que encontraron? ¿Encontraron alguna otra anomalía? ¿Algo que les haya llamado la atención? Sí, digamos, faltaba algo de higiene se estaba limpiando en el momento que llegan los inspectores y bueno, se les marcó un par de cosas a seguir en el cual ellos se tienen que poner a orden y una vez que estén en orden de eso se va seguramente a habilitar o a proseguir con la elaboración que estaban haciendo Podríamos decir entonces que por el momento están clausurados Por el momento sí, por orden del juez y esperando el descargo correspondiente de la iglesia ¿Y cuándo será ese descargo de la iglesia? Mirá, entre hoy y mañana estaban necesitados ante el juez y entre eso, o sea, el recurso de semana o sea, creo que a principios de semana que viene esto tiene que estar resuelto Bueno, Marcelo, muchísimas gracias entonces por habernos recibido y por explicarnos un poco cómo se llevó a cabo qué pasó allí y bueno, cuál es el resultado de toda esta inspección que llevaron a cabo ustedes Sí, bueno, muchas gracias un saludo a todos y bueno, ya tengo y estamos a la disposición de cualquier requisitoria del canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.